Bueno, Néstor, a ver, vos sos de los periodistas que normalmente está de acuerdo que hablen los ganadores del Kini 6 con la prensa. Hay un debate deontológico, de ética, del periodismo actual. ¿Se le tiene que hacer nota a un ganador del Kini o no se le tiene que hacer nota a un ganador del Kini en este momento en el país? Te respondo rapidito, me pasó hace un par de años un ganador, creo que era en Río Tercero, él quiso hablar, él aceptó hablar. Eso es diferente, está bueno. Él aceptó hablar. Yo fui a la casa porque era un albañil, muy conocido en el pueblo, me dijeron, ahí vive, es fulanito. Entonces llegué, le pregunté, ¿te animás a hablar? Sí. Me dice, bueno, listo, ya corre por cuenta la persona. Si vos me preguntas, muchos amigos me dijeron, ¿para qué lo hiciste hablar? Bueno, pero eso depende de la decisión de cada uno. Pero hoy no es aconsejable. Claro, yo le aconsejaría, no hables, no des la cara, no te hagas conocer. Mejor no. Chao, tómatela. Pero bueno, depende de la decisión y de las ganas que tenga cada uno. ¿Y del monto? Bien. ¿Y del monto? Por eso. Pero de ese el que ganaste ya. Bien. El resto ahí, ¿alguien más quiere participar? No, para mí no, Freddy. Antes que mostremos. La última es sin mostrarle cara. Para un flor no. No, yo tampoco, quiero la cara. De felicidad. ¿Está difícil? Bueno, y pregúntale a él si quiere. Uy, está difícil, me la están complicando mucho. Yo voy a seguir órdenes de producción. Él me está diciendo, ok, sí, ok. Ah, bueno, dale. Dice que sí. A partir de ahora van a conocer el momento en que una familia cordobesa, cordobesa, vive en la ciudad de Córdoba, vive en la zona norte de la ciudad de Córdoba y ya no podemos dar más datos que eso. Cuando ayer se enteraba yendo a la quiniela, le dijeron, tenés el ticket con premio. Este es el video. A ver. Y la puta barra me gané el quini. Orla, gané el quini, mirá. Acá tengo el ticket ganador, mirá. Mirá, 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 mirá. Fíjate. Gané el quini. Gané 937 pesos. Y bueno, y bueno, ganó, ganó. Pese a todo, a lo difícil que está la Argentina, a lo difícil que está el tema de la inseguridad, él ha aceptado dar la cara con 437 pesos a favor. ¿Cómo está, Guillermo? ¿Tenés el ticket en la mano? Sí, tengo el ticket en la mano. Así fue. 937 pesos con 72 centavos. Muy importante los centavos. ¿72 centavos? Sí. Bueno, no teníamos ese dato, no teníamos el dato de los 72. Vos solamente nos habías hecho 437 pesos de... Claro, sí. Sí, por supuesto. Una alegría, una felicidad increíble. Increíble. ¿Cómo es? ¿Vos vas, jugás siempre? Juego siempre los mismos números y los renuevo para la jugada el domingo y para la jugada el miércoles. ¿Y lo chequeás vos en la compu, en el celu o vas a la quiniela y sos de volver? No, a la quiniela porque nunca saco nada, siempre lo juego. Así que voy y le digo a la agencia de confianza, le digo, revísamelo y si no tengo premio, jugámelos de vuelta. Y fui normalmente. Llevé el ticket para que me los hiciera y me mire y me dice, ¿tenés premio? No. Imagínate, un mundo, se me apagó la luz ahí nomás, viste, y empecé a pensar en lo que iba a gastar. Digo, le compro ruedas al auto, me voy al shopping con la familia, le digo, compren lo que quieran, no pidan precios. Y me mira, viste, esa sonrisa dulce y me dice, 937 pesos te ganaste. Joderme, le dije yo, viste. No. Y había dos personas más atrás mío también esperando para hacer la jugada, así que se empezaron a sonreír también. Estaban todos felices y envidiándote. Seguramente, seguramente que sí. Y bueno, simplemente, la verdad que no me podía cruzar al kiosco a comprar nada, porque qué iba a comprar. Entonces le digo, vino, repetime la jugada. Así que le pagué la diferencia y me vine contento acá, sabía que ganó el kini, el sueño de toda persona, más allá de los que salen conocidos o no, viste. Hace más de tres años que lo juego y esperando este momento, cómo no lo iba a disfrutarlo. Sí, lo disfruté. Y llegás y cómo empieza este video. Claro. ¿Quiénes son los que se ven? Se ve mi hijo, Julián, y mi esposa, que ahora me debe estar admirando desde el colegio ahí, de la domínica, porque es docente primario. Así que... Ah, ¿y fue a trabajar? ¿Pesado el kini fue a trabajar hoy? Fue a trabajar, sí. Yo también voy a ir a trabajar. Es buena esa, porque así nadie se da cuenta. Pero sí voy a ir a trabajar. Yo soy de la idea, y ahora, bueno, vos ya ganaste. Pero yo siempre soñé que si me gano el kini voy a laburar un año y medio más, y después desaparezco. Vamos, me voy por otro lado. Sí, yo lo analicé, lo analicé por el monto, viste. Digo, no, bueno, hay que seguir empujando el carro para adelante. Y ella esta mañana, cinco y media de la mañana, se levantó y se fue a dar clase a su colegio en las domínicas, como todos los días. Y ahora... ¿Y a las monjas? Ahí le van a hacer una misa a las monjas en las domínicas para... Y seguramente. Para celebrar este premio. Sí, sí, sí. Le deben haber puesto alfombra roja y todo. Y yo cuando vuelva a mi trabajo, que soy policía, presto servicio en el CAP6, soy su oficial mayor, también, también me van a recibir con todos los honores, seguramente. Obviamente, creo, vamos a hacer una aclaración, ¿no es cierto? No le pidan que pague el asado, que pague la fiesta del 15 de la prima, todo eso ya es obvio. Son 937 pesos, hay que estirarlo, hay que cuidarlo. Sí, sí, mira, me han pedido que pague un costillar de pollo. Ah, bien. Que eso es más económico, me han dicho mis compañeros, así que... Sí, seguramente. Así que, bueno, de acá les mando un saludo a todos ellos. Y bueno, que ahora para la anécdota, viste, ya cuando yo sea viejo y esté en una silla mecedora con mis nietos todos sentados ahí, el abuelo les contara que una vez ganó el Kini 6, viste. Y el premio se compone, hablando en serio, ¿se compone por qué? ¿A qué le pegaste? Cuatro aciertos tuve. La verdad que yo no sé bien la temática, siempre voy por los 6, todo el mundo va por los 6. Pero bueno, le pegué cuatro aciertos al Kini 6 tradicional, y bueno, este fue mi premio. Y siempre jugás los mismos números. Siempre juego los mismos números, así que ojalá que como lo jugué ahora para el domingo... Tienen que cambiar cuatro ahora. ...el lunes para que me haga la nota, viste. A ver, pará, pará. Esto, escuchá, mostrame, no lo mostré a cámara, mostrame con el dedo cuáles son los que vos acertaste, no los digas, no los digas. Los que están marcados. Ahí está, listo. Entonces, faltan estos dos, listo, listo, ya está. Vamos media, ¿eh? Los juegos lo vas a tener que repartir conmigo. Seguramente que sí. Gracias, Guido. Muchísimas gracias por venir, y bueno, una anécdota más. Gracias, y el loco no solo que se filmó, no solo que se hizo viral, sino que anoche ahí nomás lo subió a las redes del lagarto del show, y obviamente la producción siempre atenta, nomás se puso en contacto y supe predispuesto. Yo era en TikTok, tengo cuenta de TikTok, tenía cuatro seguidores, ahora tengo 34. ¡Vamos! Estamos palo y palo en TikTok, estamos palo en TikTok, la Flore me administra, la Flore me administra, la Flore Medina me administra, así que ella sabe de mi crecimiento exponencial, como el tuyo. Claro, sí, bueno, seguime, seguime, soy una persona que puede llegar a dar esfuerzo. Bueno, ahí está Guillermo, que la verdad que nos ha alegrado la mañana con su alegría. Muy bueno, bueno, falta, muy bien, muy bueno.